Hoy vamos a colocar las cuerdas a una guitarra de la marca Yamaha Ahí está, es muy sencillo, estas ya vienen nada más con un tipo pin, así, que traen una ranura del otro lado Aquí, miren, es muy sencillo, entonces vamos a colocarle las cuerdas a la guitarra Aquí tenemos el juego de las cuerdas, nylon, tenemos lo que son las doradas, que es la sexta, quinta y cuarta, tercera, segunda y primera son negras Vamos a empezar por la sexta, la de arriba, hacia abajo La sexta cuerda es la, es la cuerda más gruesa, es la que vamos a empezar a colocar en la primera Algunas cuerdas, este, traen aquí ya una rodita soldada, un anillo, así, ¿verdad? Este, si su cuerda no trae nada, podemos hacerle un nudo Le podemos hacer un nudo aquí Le hacemos un nudo Así, digamos, de esta manera Y este nudo lo vamos a meter aquí en el orificio Aquí donde sacamos Aquí lo vamos a meter Se alcanza a ver Se alcanza a ver Aquí lo vamos a meter Ahí está Y vamos a colocar el El pin De tal manera Que la ranura Quede en la cuerda Sí Simplemente lo, lo puchamos hacia adentro Así Y ya, pues vamos a recorrerlo hasta las mariposas Hasta acá atrás Ahí está Ahí está Tengo la cuerda La sexta, que es la más gruesa La vamos a colocar aquí 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 las maripositas traen un orificio Aquí la introducimos Ahí está Como la cuerda sexta es más gruesa No se puede volver a meter dos veces Entonces Simplemente empezamos a A darle vuelta Para que empiece a apretar Ahí está A ver si se alcanza a ver Ahí está Ahí está Empezamos a dar vuelta Para que empiece a apretar la cuerda Ahí está Entonces Se dan cuenta Ahí está Ya quedó instalada la sexta cuerda Ahí está Ahí está Y vamos a hacer lo mismo con la quinta cuerda Retiramos el pincito Y Le hacemos el nudito a la cuerda Buscamos En cuestión de tamaño Cuál es la más gruesa Ya que Estas cuerdas no vienen marcadas Algunas vienen marcadas Traen quinta, cuarta Tercera, segunda, primera En este caso No vienen marcadas Entonces nomás nos guiamos Por el gruesor Y aquí tenemos la quinta cuerda También hacemos lo mismo Le hacemos un nudo En un extremo Igual que Le hicimos a la sexta Le podemos hacer Doble nudo Si queremos Para que quede más asegurado Así Ahí está Le hacemos el nudo Y Retiramos el pin Ahí está Ya en el orificio Metemos la La cuerda Si de repente no cabe Lo podemos puchar con el pin Lo puchamos Y ahí quedó Ahí está Ya está introducida la quinta cuerda Y hacemos lo mismo La estiramos Hasta la mariposa Y Lo vamos a colocar aquí Enseguida de la sexta Aquí Sexta Quinta Cuarta Tercera Segunda Y primera Entonces hacemos lo mismo Lo metemos en el orificio Y empezamos a apretar El exceso de cuerda Al final Ya se la pueden retirar Se la pueden cortar Para que no quede tan grande Así como este Y además Se lo retiran Entonces vamos a apretarla Ahí está Vamos a apretarla Y bien ya le puse La quinta cuerda Entonces recordemos Que la sexta Es la más gruesa La quinta Un poquito más delgada Y la cuarta Es un poquito más delgada Vamos a colocar Lo que son las La tercera La segunda Y la primera Y volvemos a A repetir los pasos La tercera Está más gruesa La segunda Más delgada Y la primera Más delgada Todavía Entonces vamos a A colocar aquí La tercera Que es la más gruesa Mismo proceso Le vamos a hacer un nudo Ya que este No trae Como les menciono No trae nada Aquí en la punta Entonces vamos a hacerle Un nudo Para Poderla introducir En el orificio Y bien le hacemos También un pequeño nudo A la cuarta Digo a la tercera cuerda Y la introducimos aquí Recordándoles Que si no cabe Podemos empujarla Con el pin Ahí está Empujamos Y Queda listo Ahí está Y volvemos a hacer lo mismo Hasta las mariposas Acá Nos quedamos Que la tercera Acá Segunda Y primera Y primera Y bien Han quedado colocadas Las cuerdas De la guitarra Amigos Espero que les sirva Un poquito esto Lo hago con el fin De compartir algo Ya El resto De las cuerdas Se lo pueden Recortar Con una navaja O con lo que tengan A la mano Con tijeras O algo Para que no quede así El varañero Entonces Ya se lo pueden recortar Solamente un punto Para mencionar Cuando le ponen Cuerdas Nuevas A la guitarra Hay que esperar Un rato A que las cuerdas Se amolden Porque si ustedes La quieren afinar Luego Luego La guitarra Posiblemente Se vuelva a desafinar Muy fácilmente Porque las cuerdas Se tienen que amoldar Primero Entonces Lo recomendable es Dejarlas estiradas Un ratito En lo que las cuerdas Se amoldan Y ya después Con más calma Ya la pueden empezar A afinar Así que espero Que les sirva Esto amigos Y nos vemos En la próxima Semana